Tome, Tome, Tome! Tome, 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 Tome! Tome, 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 Tome! Gladiators, on the way, you're the better ones! This is the challenge of your life! Everybody wants it, but only few can have it! This is Ramageddon! It will be the hell! Runners, leaders, gladiators! Prepare to run! 3, 2, 1... Goal! Goals! 1, 2, 3... ¡Gracias! ¡Gracias! El profesor, tenemos el comendante, el profesor. ¡Todo el! ¡Todo el! ¡Todo el! ¡Todo el! ¡Todo el!